El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercó Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concébeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y Él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a entrar un poco como en sintonía con la Palabra del Señor. Entonces, como ustedes saben, estamos celebrando hoy la fiesta de Santiago Apóstol. Este apóstol que hizo parte como de los, uno podría tener esa sensación de los preferidos de Jesús. Y uno diría, pero porque el Señor tenía como esos preferidos, como que esos tres ahí, como que uno podría decir, pero ¿por qué no los demás? Y yo pienso que hay que hacerle una cátedra especial a esa relación del Señor con ellos. Porque tal vez el Señor no los acercó tanto al porque fueran perfectos. Miren que curiosamente, ellos, Juan y Santiago, o sea, mandan a la mamá a que le pida al Señor que por favor se siente uno al lado y el otro a la derecha. O sea, lo que están buscando ellos humanamente es, tienen ese interés de poder estar ahí como entre los principales, ¿no? Y el Señor, a Pedro, a Santiago o a Juan, los alecciona, ¿no? Yo pienso que el Señor los alecciona de una manera muy interesante porque les enseña a ser humildes. Es decir, la cercanía al Señor, el ser cercanos a Dios no nos da privilegios, ¿no? No nos da, no nos da, nosotros no podemos pensar que por ser cercanos a Dios tenemos el privilegio de tener aquí el, sí, la entrada VIP al reino de los cielos, ¿no? Como que, sí, como ese privilegio de sentirnos que somos más que los demás. Al contrario, la cercanía a Dios exige más. O sea, el ser cercanos a Dios exige más. ¿Por qué muchas veces Dios no le da a muchos ciertos regalos? No le da mucho, a mí me decía un sacerdote, no pidas, no pidas regalos espirituales, no pidas regalos espirituales porque al que más se le da, más se le exige. Y si tú no tienes la capacidad de responder a las exigencias de Dios, mejor quédate con una fe de carbonero. ¿Sí? Una fe sencilla, una fe, realmente una fe, una fe sencilla. Porque si tú pides ver, eso que tú ves te va a confirmar, te va, te va, te va, te tiene que motivar para que en el momento de la prueba tú respondas con esa misma gracia que recibiste. ¿Sí? Y entonces estos tres que estaban ahí al lado de Jesús, fueron tres que les tocó morir mártires. ¿No es cierto? Juan no murió físicamente, mártires, o sea, físicamente me refiero que lo hayan matado, lo hayan... Pero, ¿vivió el martirio de qué? Del exilio y de... Pero los otros vivieron, vivieron y pasaron momentos bastante difíciles. Entonces, la cercanía a Dios no nos pone, la cercanía a Dios no nos pone en un momento de comodidad. No nos pone en un momento de... O sea, acercarnos a Dios no es sinónimo de comodidad y de bienestar. Muchas veces, la cercanía a Dios es estar en guerra. ¿En qué sentido? En guerra, porque es ir contra la corriente. Tú te acercas a Dios y tú le dices sí, inmediatamente empiezas a ir contra la corriente. Y no es fácil. Decirle sí a Dios tiene consecuencias. Y consecuencias serias. Por eso cuando tú dices, yo me acerco a Dios, ¿y por qué ahorita tengo más pruebas? ¿Y por qué ahorita tengo más sí? ¿Por qué ahorita me persiguen? ¿Por qué ahorita tengo más tentaciones? ¿Por qué ahorita tengo...? Porque a mayor cercanía de Dios, mayor cercanía del mal. Cuando usted se acerca a Dios, usted se gana gratuitamente también un enemigo. Que va a buscar por todos los medios cortar la comunión que usted tiene con el Señor. Cortar esa relación que usted tiene con el Señor. Esa comunión que usted tiene con Él. Porque cuando nosotros nos acercamos a Él, qué bonito es sentirse que contamos con Él como un amigo y que podemos refugiarnos en Él en todo momento. Y qué bonito es sentirse en la gracia, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Cuando usted está en gracia, cuando usted siente que... Es como cuando uno sale de la confesión, del confesionario, que uno sale... Ah, qué rico, delicioso. ¿Verdad? Porque todos estamos hoy aquí reunidos, todos estamos aquí reunidos por una razón. Y esa razón por la que estamos aquí reunidos, porque estamos buscando al Señor. Porque estamos buscando ser felices y porque estamos buscando la santidad. Por esa razón nosotros estamos aquí reunidos. Si usted no está aquí por esa razón, pues mi hermano, esto le va a saber a purgatorio. Y esto va a ser una carga, una carga muy pesada para usted. La razón es ser felices. Y todos estamos por esa razón, ser santos. Miren, y aún a pesar de eso, muchos de nosotros experimentamos la desgracia del pecado. Y cuando experimentamos la desgracia del pecado y la desgracia de caer, uno se desanima. Y uno se entristece. Porque nosotros quisiéramos estar siempre en este nivel. Estar siempre a la derecha de Dios. No hay estar en este nivel. Pero cuando caes, uno se desanima. Cuando uno cae, uno se desanima. ¿Sí o no? Pues yo no sé si a ustedes les pasa. Yo no sé si ustedes son extraterrestres o son de otro mundo y no sienten. Personalmente yo que soy humano, siento que cuando caigo me desanimo porque siento que le fallo a Dios. Siento que le fallo a Dios. Cuando uno cae, Dios mío, otra vez fallé. Otra vez te fallo. ¿Sí? Pero entonces eso, cuando uno le da protagonismo a ese desánimo y cuando uno escucha ese desánimo todo el tiempo y uno se envuelve en él, pues precisamente le da gusto a ese enemigo malo porque él es precisamente lo que busca. Ese es el objetivo. El objetivo es distraerte. El objetivo es alejarte de Dios. El objetivo es que te quedes caído. El objetivo es que quedándote caído, lleno de temor y de vergüenza, te vayas, te alejes. ¿Cuántos de nosotros también en medio de todas estas situaciones nos hemos alejado y hemos parado nuestra experiencia de Dios pretendiendo vivir ese ideal de los primeros años con el Señor? Es que yo antes, Padre, sentía. Es que, Padre, yo antes lloraba. Es que, Padre, yo antes sentía que levitaba, que subía el cielo. Antes sentía tantas cosas maravillosas y ahora no siento nada, ¿no? Ahorita estoy ahí y entonces prefiero mejor alejarme. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esas voces pensando que el Señor nos abandonó? Y el Señor nunca abandona. Al contrario, cuando el Señor más calla, cuando el Señor hace más silencio, cuando el Señor aparentemente está ausente, miren, no me lo van a creer, es cuando el Señor más cerca está de ti. El mal, y escúchelo bien, el mal hace mucho ruido. El mal es bullicioso. El mal hace mucho ruido, y ruido que ensordece y distrae. Dios aparentemente no habla. Lo que pasa es que Dios en el silencio grita. Dios en el silencio grita. Y hay que aprender nosotros como ovejas a escuchar la voz. Dicen, mis ovejas escuchan mi voz y la obedecen. ¿Cuál es la ineficacia de nosotros como ovejas? Quedarnos con los ruidos. Quedarnos con los ruidos. Con los ruidos de soberbia. Con los ruidos de indiferencia. Con los ruidos del temor. Con los ruidos de la desconfianza. Con los ruidos del desánimo. Y el desaliento. Con los ruidos de las enfermedades. Con los ruidos de las circunstancias. Con los ruidos de los fracasos. Porque es que cuando uno fracasa uno siente, Dios mío, aquí me morí ya. Pensé ya, esto lo absolutizo. Esto pienso que me va a durar toda la vida. Y entonces pilas con esos ruidos. Con los ruidos. De la reincidencia. Es que otra vez. Yo no aprendo. Otra vez. Otra vez estoy yo en las mismas. Eso también es un ruido. Cuando usted se acerca al confesionario y dice. Padre, aquí estoy otra vez. Con lo mismo. Eso es un ruido. Padre, otra vez aquí. Usted ya sabe. Ya sabe lo que siempre le he contado. ¿Qué me ha contado? Eso es un bendito. ¿Cuál bendito? Eso es un ruido. Un ruido. Cuando tú te miras a ti mismo y todo el tiempo te estás mirando a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo y dejas de mirar a Dios. Eso es un ruido. ¿Y saben cuál es el problema de mirarse uno a uno a sí mismo? Es que uno se asusta. Uno se asusta. ¿Sí o no? Usted se mira a sí mismo y el Señor le dice. Pues por ejemplo, Diego. Vas a ser cura. Y uno se mira a sí mismo y uno dice. No. Vas a ser esposa. No. ¿No les ha pasado que usted se mira a sí mismo y usted dice? No. No. Vas a perdonar a tu enemigo. No. Porque uno no se ve. Uno no se ve ahí. Uno no se ve en esa posición. Porque ¿saben una cosa? Si algo he aprendido en mi poca experiencia en la vida, es que tengo que aprender siempre a mirar al Señor. Porque en el Señor es que voy a aprender a mirarme a mí mismo. Si no, yo voy a vivir con miedo siempre. No estamos aquí por dignidades, ni por mérito propio. Ustedes han sido elegidos aquí ni por dignidades, ni porque sean mejores que los otros, ni por mérito propio. Ustedes están aquí sentados en esta iglesia, ni por dignidades, ni por mérito propio. ¿Saben por qué estamos hoy aquí? Y estamos hoy aquí por un gracioso privilegio. Por un gracioso privilegio, la misericordia de Dios. Los he elegido a ustedes, a ustedes los he elegido, por una sencilla razón, nos dice el Señor. Para confundir a los soberbios, a los que se creen que se merecen los primeros puestos. Por eso eligió a Santiago, y eligió a los apóstoles, para confundirnos. ¿Por qué no eligió a otros? El Señor escribe siempre recto, en renglones torcidos. Y eso es lo lindo, lo hermoso. Lo hermoso de la iglesia es eso. Lo hermoso de la iglesia es que ni nosotros, con todas nuestras complicaciones, ni nosotros, con todo lo difíciles que somos, hemos podido acabar con la iglesia. Ni la vamos a acabar. Entonces, tengamos siempre presente eso. Escuchemos al Señor. Acallemos los ruidos que ensordecen y que asustan. ¿Qué lo pone a paniquear? ¿Qué lo pone así? ¿No es cierto? ¿Qué lo pone? Ese vértigo, ¿no? ¿Qué es lo que lo asusta? Miren que lo que asusta, bloquea. Paraliza, ¿no? ¿Usted quiere aprender a nadar en el océano de la misericordia de Dios? ¿Quiere aprender a nadar? Láncese. ¿Usted quiere estar más cerca de Dios? Levante la mano. ¿Quiere estar más cerca de Dios? ¿Sencillo? Acérquese. Nadie va a hacer por usted lo que usted no haga por usted mismo. Nadie lo va a hacer. ¿Usted quiere orar? Ore. Nadie lo va a hacer por usted. Hay cosas que uno no puede delegar. Y la salvación, uno no la puede delegar. Uno no puede delegar la salvación. O yo aprendo a llegar, así se arrastras, o me quedo muerto a la orilla del camino. No hay puntos medios. Aquí no hay puntos medios. Aquí, mis queridos hermanos, y con esto termino, aquí, mis queridos hermanos, uno no puede estar deshojando margaritas. Sí, no. Sí y no. Sí será, no. Sí, no. O usted se queda muerto a orilla del camino, o usted llega a rastras a la presencia de Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video